Un ranking de la edición impresa de la revista Dinero destaca a 101 colombianos cuyas ideas y realizaciones los clasifica como los más creativos e innovadores del país. En la lista está Telemedellín por M24. Estamos preparando M24 para 2014 y dirán algunos, como en las películas, M24 recargado, así que hay que esperarlo con mucha paciencia, pero sobre todo con mucha expectativa porque será muy sorprendente. La cotidianidad de la gente y la ciudad, ir a clase, bañar al perro, comer en la calle, montar en bus o en metro. Todas estas acciones quedaron registradas en tiempo real en M24, un ejercicio de televisión colaborativa del que el ciudadano fue correalizador con 1.900 videos enviados. Por todo esto en la revista Dinero consideran que en lo que llaman el ecosistema de creativos colombianos cabe la propuesta de Telemedellín. Era la idea que teníamos en M24 de que enviaran el material y que ellos mismos nos contaran qué pasaba en su cuadra, en su barrio, en las calles de Medellín. Yo creo que es uno de los ingredientes a tener en cuenta y digamos más llamativo a la hora de evaluar M24. M24 también recibió este año el premio a la creatividad e innovación en televisión entregado por el Centro Internacional de Televisión Abierta.